Mi lucha no descansa cuando algo quiero A pesar de toda falsa continuo sin miedos Me entrego un cuerpo y alma, avanzo como puedo Esto es magia, zania, culturizando credos Amargas la distancia cuando se repite el sueño De hacer de tu arte magia un proyecto muerto Desahogar las palabras y adueña de tu cuerpo Los caminos soñadores se conducen a su tiempo Esta es la experiencia de un grupo de guerreros Conducidos por la fe y ganas de dar algo nuevo Condenados por la bondad de crecer Si lo banal, si lo banal Pilas, esto va a estallar, cuidado Esto va a reventar, que como Que no te gusta el rap Everybody is my music and they love you on rap Pilas, esto va a estallar, cuidado Esto va a reventar, que como Que no te gusta el rap Everybody is my music and they love you on rap Tiene forma de granada Se te estalla de la nada Visita en Zambia una banda sin bandera Sin escudos, sin colores, los hijos de la candela Rabia, fruta bien peligrosa Rumba, como siempre bien jugosa Zambia, lo escuchas en la mañana Te levantaste, en la juega te paraste Desde abajo, desde el sur Tierra Mapuche Pasando por Colombia También se canta Porque se siente como una bomba Arriba al pueblo venezolano Donde no se escuchan nuestros hermanos Para la gente que guerrean esta vida Vamos a buscar salida, dignidad, respeto y comida No me gusta que me ignoren No me gusta que me mientan Que me roben Oye mi amigo, latinoamericano Acá en mi tierra, muchos te dan la mano Dicen que en Colombia todos somos hermanos Aunque hay algunos con cara de marrano Que te dejan morir estando arriba Imagínate lo que hacen cuando este enfermo decida Entonces vienen también mendigando A la diestra y siniestra promesas dando Con ese voto que tú les estás dando Los convierten en garrote para irte castigando He's the killer, Mr. Kennedy Heriberto de la calle, Made in Colombia Dicen que es dame a una banda sin bandera Sin escudos, sin colores Los hijos de la candela Forma de micrófono explota al unísono Retumbando duro en el micrófono Muchos dicen ser reales pero son artificiales Ahora no digan que somos los verdaderos No nos digan, men, que somos los primeros Preferimos empezar desde abajo, desde cero No te canto en falso, mi canto es sincero Inviertes en tiempo perdido, te explotan Escucha duro nuestra melodía No eres un criminal, trabajas como animal Samia, tiene forma de granada Pilas, se te estalla de la nada Búscate una buena trinchera Nuestras esquirlas llegarán a tu frontera Pilas, esto va a estallar Cuidado, esto va a reventar Que como, que no te gusta el rap Everybody is my music and they love you on rap Pilas, esto va a estallar Cuidado, esto va a reventar Que como, que no te gusta el rap Everybody is my music and they love you on rap Tiene forma de granada Se te estalla de la nada Dijiste el Samia a una banda Sin bandera, sin escudos, sin colores Los hijos de la candela Pilas, esto va a estallar Cuidado, esto va a reventar Que como, que no te gusta el rap Everybody is my music and they love you on rap Pilas, cuidado Que como Pilas, cuidado Pilas, cuidado Que como Trabajo vlog Que como De guerrero amientos Gracias por ver el video.